Bienvenidos a la cocina del sol, la cocina más sabrosa de la televisión mexicana. ¡Eso! ¡Eso! ¡Que se note que es viernes, muchachos! Yo quiero decir rápido algo. Cuando llegué yo vi a mi querida chef Ingrid así, ¡corre, corre, corre! ¿Qué te dije? ¿Un besito? Tranquila, respira. Besito. Respira. ¡Ay, sí que sí! ¡Y ahora sí! ¡Un relax! Yo quiero respirar, pero con Chayano. Bueno, pues yo voy a su cumpleaños. Papá Chayano. ¡Mi padre! Papá Chayano. Pues ya estamos aquí. Y es... ¡Viernes! ¡Viernes! ¡No, no se oye! ¡Pero eso! Bueno. ¿Por qué? ¿Por lo gordito? ¿Lo redondito? Oye. Le dice el yo, Ana, que parece lindo. Oye, Mau, ¿cómo ves si cocinamos? ¿Qué vamos a cocinar? Gracias por estar con nosotros. Bienvenidas. Gracias por la invitación. Y hoy, a ver, es viernes. Vamos a quitarnos el... ¿Cómo se llama? El botón del cinturón. Pero para comer, muchachos, para comer. O bueno, más noche veremos. Es viernes. Y uno puede echarle ganas. Exacto. Hoy hacemos cerdo agridulce a la naranja. Es una de las cosas que me gusta compartirles mucho en la cocina oriental. ¿Les gusta? ¡Mucho! Ok, y si es rebozado, Pau, también. Oye, aparte, un pastillo muy rendidor, ¿no? Muy rendidor, exacto. Justo porque lleva vegetales y lleva proteína. Entonces, vamos a darle. Mau, de este lado. Me pongo a hacer el capiao. Exacto. Ya la consiguen, esta harina de tempura, así se llama en el pasillo oriental del supermercado. Y la vamos a hidratar. ¿Con qué creen, mis chicos? Hay mis chicos, ¿eh? ¿Qué es lo que les voy a hacer? ¡Mis chicos! Tengo que decir que fue un milagro que llegara esto aquí a la mesa el día de hoy. ¿Sí? Sí, todos andaban ahí tras la cheve. Ok, con cerveza clara recomiendo para que no amargue. Y les voy a dar un tip. Ahorita, Mau va a empezar a hacer la mezcla líquido con harina. De este lado, yo ya lo tengo así medio terminado porque es lo que ocupo día a día ni a la cena. Entonces, tengo un wok donde reparte el calor uniforme. Cómprate un wok en casa porque vale la pena. Voy a agregar aceite de este gourmet y siempre acuérdate que hay que mezclarlo porque las especias están en la parte de abajo. ¿Qué voy a agregar? Y ahí vienen los vegetales. ¿Puedo decir un día rapidísimo? Yo compré un wok a muy buen precio en el barrio chino. ¡Ah, qué buen wok! En el centro. En el centro. Entonces, es un buen tip. Oye, ¿y sabes qué, Pau? Voy a ir por el mío. Vas al barrio chino, conocemos cosas que luego ni sabemos que tenemos bellezas acá en la ciudad. Y aparte es un viaje muy bonito el barrio chino y muchas cosas. Exacto. Y puedes comprar palillos, ingredientes y preguntas. Exacto. Muy bien. Vegetales, aquí hay color. ¿Cómo vamos con esa mezcla? Mira, ahí va, ahí va, ahí va. ¿La quieres más espesa? Sí. ¿Cómo debe de quedar esta mezcla? O sea, puedes introducir tu dedo a la harina y ya no se tiene que bajar como la harina de hot cakes. Así, ¿sale? Ok. De este lado tengo aceite que ya está previamente caliente. Le voy a agregar un poquitito más porque vamos a hacer fritura profunda. Ahora, la salsa que acompaña este rebozado es una salsa a la naranja que seguramente la ven en el supermercado y quieren hacerla con pescado. ¡Uy, qué rico! Yo te quiero decir una vez, en lugar de la naranja, al tamarindo. ¡Ay, al tamarindo! Lo que dice Mao, pueden sustituir la fruta que sería en vez de la naranja, pueden hacerlo con tamarindo y el azúcar que es importante por la parte melosa. Ahí va, ahí va, ahí va. Ahora, ¿qué pieza vamos a comprar de carne? Ah, muy bien. Muy bien, muy bien, exacto. Listo. ¿Qué pieza vamos a comprar de la carne? Pidan lomo de cerdo, que es muy suavecito, es muy magro. Cristian. Yo soy de la idea que el lomo de cerdo es una de las carnes más magras, más que el pollo. Y si cuidamos la línea, pues ahí está. Entonces, azúcar para la salsa. Justo. Yo tengo una acá. Ya tenemos esta lista, pero vamos a hacerlo. Les voy a dar un tip ahí en casa. Lo que hizo Mao, ténganlo cerca del calor ahorita que está lloviendo. Este ya estuvo cerca del calor, 35 minutos. ¿Con qué intención? Para que leude un poquito más. Leude, exacto. Y este rebozado que ven como bolita, que cubre a la proteína, en esta ocasión al cerdo, quede súper rico y crujiente, sobre todo con el aceite. ¿Tenemos por este lado? Azúcar que ya está caramelizándose, le vamos a agregar jugo de naranja. Ok. Y si tienen este cachito en el refrigerador de refresco de naranja, también es ideal. ¿Qué va a empezar a hacer el azúcar? El azúcar va a empezar a espesar. Ok. Le vamos a agregar... Anotadísimo. ¿Mandé? Anotadísimo. Me gusta mucho que quede bien espeso. Le vamos a dar color con ketchup o ketchup. Acuérdense que el ketchup tiene un poquito más de concentrado de tomate y soya. ¿Qué va a empezar a hacer? Va a empezar a hervir y va a convertirse en esta salsa que es a la naranja. Justo yo ya estoy recibiendo, te iba a decir el cerdo, pero no, estoy recibiendo la carne y el cerdo. Entre mí. Hoy no me fue bien, ¿eh? No, no. Venga. Oigan, en casa sí sugiero que hagan lo que hizo Mau. Te tranquiliza. Y aparte, que sepan que aquí los compañeros estamos al pendiente de todos. Entonces, este viernes estamos cerrando con todo y vean el rebosadito que está haciendo. Entonces, vamos a agregar un poquitito más. Ok. Y lo único que queda es que esta salsa va a acompañar que es el cerdo. Y miren, chicas, lo que queda. Sí, con pollo. Y mira. Qué rico, Ingrid. Qué delicia. También se puede hacer con setas. Sí, también, claro. Y venimos para acá. Con setas renozadas. Y miren cómo quedó esta delicia.